Música Si su boca es tan sensual Que me cantina y me exita y no me canto de besar Si no me sirve en mirar Si es solo lo que quieres Dígame que sea la que más sube Si su boca es tan sensual Si no me sirve en mirar Si se queira la paz Si su boca es tan sensual Si su boca es tan sensual Si su boca es tan sensual